Vamos a destacar a Figura Destacada en Variedades. Es el momento de premiarlos. Los nominados son... Figura Destacada en Variedades Silvia Álvarez, Los Can Can, dos historias de humor Diago Rey, Cuarentena con Humor Flor Marcasoli, Desopilante Abrimos el sobre para conocer la figura destacada en Variedades. El premio es para Silvia Álvarez, Los Can Can, dos historias de humor. Felicitaciones para Los Can Can, para Silvia. Fue un año bastante complicado, como decís, para todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo, es literalmente todo el mundo. La comunidad artística, por la modalidad en la cual se desarrolla en lo que hace al teatro y a la masividad de gente que se necesita para el desarrollo de las funciones, tenían sus complicaciones también muy peculiares y particulares. Y en esa incertidumbre de no saber cuál iba a ser el desarrollo del año, de la temporada, si vamos a poder trabajar o no, nosotros decimos no bajar los brazos, diagramar y programar y producir el espectáculo dentro del marco de lo que es la pandemia y ante la posibilidad inminente de que si hubiese temporada y si pudiese trabajar, que nos encuentren listos y no resolver en una última instancia y de semanas o meses cuando se dio la noticia. Nosotros supimos recién a principios de noviembre que la temporada iba a ser una realidad, pero sin embargo ya desde mitad de año veníamos con la producción encaminada, con la compañía ya todo establecido para poder hacer esto que hoy estamos haciendo. Es decir que nos preparamos pese a la incertidumbre y confiamos siempre que bajo protocolos, las estrictas normas de bioseguridad y sanidad, como son todas las producciones que estamos encarando, iba a ser posible y real. Así que bueno, acá estamos cosechando un poco los frutos de confiar en el trabajo responsable, no solo nuestro propio, sino también de todo como se ha organizado aquí la Municipalidad de Villa Carlos Paz en cuanto a los protocolos. Es la única ciudad argentina que cuenta con lo que son las normas Iram hizo para lo que hace a la seguridad del turista también que viene aquí a Villa Carlos Paz y que disfruta no solo de nuestra producción, sino de toda la plaza teatral que tiene vastas propuestas que entretienen al turista. Y nosotros ya te imaginarás felices y contentos de no haber bajado los brazos y de que estas nominaciones y los eventuales premios que terminamos consiguiendo son de alguna manera el reconocimiento también al sacrificio que significó producir y preparar todo en la incertidumbre absoluta de no saber si íbamos a poder llegar a lo que hoy estamos viviendo. Los Can Can es una compañía cordobesa que se caracteriza por siempre estar con obras que hacen un espectáculo cómico-musical, siempre con el mejor humor cordobés. Es un espectáculo de transformismo, pero también tiene artistas, bailarines, cantantes, acróatas. Es un espectáculo muy completo. Y las dos historias de humor, en esta temporada nosotros comenzamos a producir Los Can Can hace cinco años. En un principio los producíamos en nuestras salas, en lo que es el Teatro Multiespacio, que está ubicado en la Galería Coral de Villa Carlos Paz, y por la masividad de gente que todos los años convocaban en la sala nos fue quedando de alguna manera pequeña en lo que es la capacidad. El año pasado decidimos alquilar el Teatro Acuario para realizar la producción allí, en una sala que tiene 450 butacas, que está ubicada también en pleno centro de la ciudad. También por la masividad que convocábamos el año pasado, decidimos una vez terminada la temporada alquilar la doble función del teatro. Y por una cuestión de que teníamos un público que siempre repetía y que le gustaba y que volvía al otro día con más gente, con amigos, con familiares, que recomendaba, alquilamos las dos funciones. Y decidimos hacer en un horario un espectáculo y en el otro horario la segunda parte del mismo espectáculo. Entonces de alguna manera retroalimentarnos del mismo público que todos los días, pese a que ya nos había visto, venía nuevamente a la sala. Las dos historias es, en verdad, es una historia que está contada en dos episodios o en dos partes. Es una obra que es para toda la familia, donde, bueno, hay mucha desopilancia, muchos sketch, son ultra divertidos y lo que nos caracteriza es siempre hacer producciones que sean para toda la familia. A los padres es una plaza que se caracteriza por ser turística familiar, entonces no podía la familia quedar fuera de nuestra intención como público primordial.